se enloqueció petro enfiló sus baterías contra israel y creó tensión diplomática el presidente de colombia gustavo petro entró en cólera este domingo y enloqueció en sus redes sociales el detonante que llevó al mandatario fuera de sus límites fue la respuesta dada por israel a la comparación que hiciera con hitler cuando éste fue el principal exterminador de los judíos en alemania y por la no condena de los sangrientos asaltos de jamás lo que fue interpretado por israel como un apoyo al terrorismo internacional las posiciones de petro han sido evidentemente a favor de los terroristas de jamás que insiste en confundir con las causas del pueblo palestino en ese contexto el canciller israelí citó a una reunión de regaño a la embajadora de colombia y anunció sanciones contra colombia en cuanto petro llevado más por sus emociones personales que actuando bajo la responsabilidad de un presidente agravó las relaciones diplomáticas de ambos países saltándose todos los protocolos formales y comportándose como un quinceañero y maduro que pelea con su novia por redes sociales dejando su miedo al país en un problema internacional que lo puede llevar a mayores sanciones de prosperar las mociones de hacer que colombia se ha llevado a la lista de países que apoyan el terrorismo enloqueció petro echó al agua décadas de buenas relaciones entre colombia e israel en su cuenta de equis poniendo como prioridad su ego al sentirse burlándose en cuanto a la ironía se apoderó también del embajador de israel en colombia burlándose de la ignorancia de gustavo petro en materia histórica y tras él las críticas al mandatario no han parado una de ellas del excandidato presidencial y líder del partido salvación nacional quien lo reconoce a petro su talante de dictador y tirano gustavo petro abiertamente declara su tiranía este domingo 15 de octubre no tiene respeto alguno por la tradición de relaciones exteriores el manejo diplomático o el respeto a un país aliado como lo ha sido israel durante décadas este no puede ser el talante de un gobernante hasta petro es un títere de lo peor de la criminalidad internacional citó enrique gómez en su cuenta de equis en un sentido parecido el también precandidato presidencial columnista y analito y analista político rapa el nieto loaiza definió a petro como un delirante y megalómano que nos avergüenza a los colombianos declaraciones delirantes de un megalómano y sin duda profundamente antisemita recordar dos puntos lo primero que hizo el gobierno electo fue un diálogo estratégico con irán petro nos avergüenza y lesiona nuestra política exterior de defensa de la democracia y condena al terrorismo dijo rapa el nieto loaiza en su cuenta de equis el doctor en educación docente universitario influenciador político y comentarista de actualidad en redes sociales frank portilla calificó a petro como un enfermo mental desquiciado y psicópata este escrito son las declaraciones de un enfermo mental de un desquiciado psicópata que sufre de alucinaciones y esquizofrenia un loco que dice que va a derrotar a hitler mientras nos vuelve enemigos y parias del mundo entero las instituciones ya deberían haber destituido a este enfermo mental el día de mañana cuando una ciudad como medellín o bogotá escoja un alcalde de derecha este terrorista enfermo mental es capaz de mandar bombardear esa ciudad con la excusa de que está derrotando a hitler estas declaraciones son graves para el pueblo colombiano para nuestra economía para nuestras relaciones exteriores pues las opiniones y postura del guerrillero terrorista arroba petro gustavo no representan al 100% a los colombianos petro es el peor enemigo de colombia es la peor amenaza de seguridad nacional el periodista daniel coronel quienes muchos señalan de ser defensor del presidente también hizo duras críticas a petro reclamándole responsabilidad en el manejo de las relaciones internacionales el presidente arroba petro gustavo está obligado a proceder con la prudencia que exige su cargo no puede manejar la política exterior con estridencias y a través de su cuenta de equis el representante de la cámara el gran cada vez también se pronunció y advirtió que el petro no está en condiciones para ser presidente de este país no está en condiciones de ser presidente de la república esto no somos los colombianos esto no nos representa como nación dijo el gran cada vez por su parte el senador miguel uribe turbay dejó en claro que el presidente petro no representa la mayoría de los colombianos petro no representa la mayoría de los colombianos colombia no apoya el terrorismo con arrogancia el presidente pone en riesgo la relación diplomática con israel y los países democráticos que lo respaldan petro insulta a la comunidad judía y los revictimizan estas declaraciones le muestran al mundo la verdadera esencia de petro petro no es un demócrata y por el contrario reivindica el terrorismo